Un saludo muy especial para todos. Hoy estamos visitando el proyecto de la cancha sintética, el proyecto que fue adjudicado el 29 de diciembre del año pasado. Nosotros con la empresa de servicios públicos, con la Secretaría de Planeación del Municipio hemos venido rescatando unos temas presupuestales que son necesarios para el avance de esta obra. Hemos estado al tanto de la interventoría, hemos dicho al contratista la necesidad del avance de esta obra. Hoy necesitamos la cancha en el municipio de Samaná, lo mismo que el CDI que lleva más o menos alrededor de más de tres años de atraso, las situaciones tan difíciles que pasa, la cancha del corregimiento de Florencia, estas obras inconclusas nos han puesto tristemente a patinar estos ocho meses para tratar de salvar las obras y los temas presupuestales que aquí se requieren. Hoy con una preocupación muy latente, la obra de esta cancha y en la obra que se adjudicó no fue incluido el cerramiento, un cerramiento que cuesta alrededor de 600 millones de pesos, un cerramiento que es necesario porque entonces una vez termine la cancha aquí podrán ingresar caballos, vacas, perros, carros, animales, motos. Es muy importante que una obra de infraestructura tan importante tenga el cerramiento y la debida adecuación para los propios, para los futbolistas, para el gremio deportista del municipio. Vamos a hacer el llamado a las entidades nacionales, vamos a ir a gestionar a nivel...